Música Música Yo me voy para la feria, con mi cumbia callejera, y una morena picante, que baile con su collera, bailaré en toda la feria, gozaré en la noche buena, pero yo quiero bailar, con mi cumbia callejera, con mi cumbia, con mi cumbia, con mi cumbia callejera, con mi cumbia, con mi cumbia, y una morena cualquiera. Música 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 Música